bueno chicas ahora yo voy a estar escogiendo mi ganadora quiero que sepan que este no ha sido el primer sorteo y no va a ser el último así que yo espero que se queden aquí conmigo y sigan viendo mis vídeos y siguiéndome y nada chicas suerte a todas vamos a ver quién es la ganadora y esta que está aquí es la ganadora muchas felicidades vamos a ver oh wow ella le dio like a nuestros cuatro vídeos y ella tiene 24 horas para comunicarse conmigo y enviarme el dinero del envío para que su cajita pueda llegar nada chicas esto es hasta hoy será hasta un próximo vídeo las quiero bye